¡Valiente y lento! Un poco terno, pero me gusta eso. Tendremos todo aquí, con tus ojos rindiendo. Los tuyos me inspiran más y escucho que tu corazón dice que en ti puedo confiar. Mi refugio es tu corazón. Y de todo soy capaz hasta la muerte enfrentar. Solo sigo y estás conmigo ser fiel. Pero claro que desde hoy, contigo siempre estaré. En la tormenta bajo el sol fiel a ti, siempre seré. Si en la oscuridad mi rojo no puedo ver, todo te trajo que no te trajo. ¡Valiente y lento! 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 Y de todo soy capaz hasta la muerte de enfrentar Solo si tú estás conmigo hasta el final ¡Oh! ¡Ley! ¡Yeah! ¡That jam!